Vamos a ver unas señoras que se acercan a un establecimiento comercial en la carrera segunda de facadativa. ¿Quién es? Aprovechando la oportunidad, se apropian de una herramienta. Vemos en este momento, pasan las señoras, ve la herramienta y se devuelve. Vemos cómo se devuelve. La mira está en el pie izquierdo, vemos cómo lo acerca. Se acerca, se ubica ahí con la cómplice que está en la parte exterior del establecimiento comercial. Ella está buscando la manera de alzar, es un taladro de uno de los técnicos de la carrera segunda, entre décima y once. Se agacha, se agacha rápidamente, toma un taladro de gran valor comercial y lo echa. Vemos cómo lo pone en su bolsa y una persona que va pasando se detiene y se queda mirando y ella suspende. Cuando ve que el señor continúa la marcha, se agacha, lo pone en la bolsa y sale, lo pone en su bolso y sale. Se hacen las que estaban mirando algún elemento de vitrina y se van las dos. En este momento culminaron el hurto. Gracias. Gracias. Gracias.